Música Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy os traigo uno de los vídeos que más os gustan Que es un haul de belleza Bueno, vamos a empezar para que no se haga muy largo Porque tengo un montón de cosas Voy a empezar lo primero con dos cositas Que me compré aprovechando el 20% que había en Sephora De días especiales y demás Y me compré una de las cositas Esta paleta de Marc Jacobs que es la segunda que tengo Y esta es el número 204 de Starlet Como siempre las paletas de Marc Jacobs Lleven así de bonitas presentadas Y es que además me parece una auténtica maravilla Bueno, creo que es una monada Y esta es una de las que más me gusta desde hace tiempo Es preciosa, tiene pues eso Un color verde dorado Tiene un dorado, varios tipos de marrones Distintos tipos de gris Que os voy a contar Preciosa, además me salió el 20% de descuento Porque estas paletas son cercadas Alrededor de 50-54 Pero con el 20% de descuento Genial Contadme si queréis que os haga alguna Reduit de esta paleta Porque ya sé ya lo que os digo Tengo dos, pero no sé si queréis un vídeo Aparte para que os hable más de ella Si es así, por favor, poned aquí abajo en comentarios La segunda cosa que me cogí Aprovechando este 20% de descuento Que tenía Sephora Fue este color verde de Nars En el tono Unlawful 40-45 El packaging de Nars Que es negro, es muy bonito Pero es muy muy sucio Las cosas como son Y aquí está el color verde El color verde es un tono Una especie de terracota Suave Con muchísimos deseos plateados Pero cuando lo ponéis No penséis que queda toda la mejilla marcada Y todo el shimmer y la purpurina Porque no, o sea, queda perfecto Porque es una purpurina que está muy bien integrada Hace las mejillas muy naturales De un color muy sano Y no es tan marrón marrón Es una especie de Como color nude Que tiene un poquito de rosina Y un poquito de marrón Pues así Ahí lo podéis ver bien Me paso las bases de maquillaje Porque últimamente estoy probando muchísimas Entre la de Yves Rocher La de L'Oreal Bueno, varias que tenía yo Y me he comprado dos nuevas La primera que os enseño es la de Kiko Que es la Liquid Skin Second Skin Foundation Que de eso tenéis una review completa Porque me la habéis pedido muchísimo por Instagram Que tenéis una review completa en mi canal Así que os dejaré el vídeo aquí en la cajita de información Así que por favor abridlo Pero aquí la tenéis entero Es el N60 Y bueno, os lo enseñáis un poquito por encima Es esta nueva Que viene en formato gotero Eso, que si queréis verla más a fondo Que sepáis que tengo una review Porque es que se empieza a tener Ya la review de todo ahora Con el haul de belleza Es que me dan las mil La segunda base que me compré Es de la marca Bugioa Que me la compré en Primor Que es donde más barata la encontré Creo que unos 10 euros y pico Es la Nude Sensation Y mi tono es el 43 A ver, aquí creo que la veis bien Aquí yo creo que mejor Aquí la podéis ver bien Como veis es en formato mousse Muchas me habéis pedido también Una review a fondo de esta base de maquillaje Así que no os preocupéis Que la vais a tener No os preocupéis Pero bueno, os puedo adelantar Que es una base De eso, un aspecto nude Que prácticamente es imperceptible en la piel Queda súper natural Pero no os preocupéis Que la iré probando Y os haréis solo, solo En un vídeo Exclusivamente para esto Me paso Urban Decay Que me compré dos sombritos Que me costaron 18 euros cada una Una es la Solstice Que es esta de aquí Y otra es la Ether Estas dos las he enseñado en Instagram Con swatches y todo Así que echad un vistazo En mis redes sociales Porque las tenéis ahí Esta es la Ether O Ether Son sombras de la nueva colección Que tiene Urban Decay Así que preguntad por ellas Esta es la que os digo Que es así la más moradita Es un morado Con muchas partículas En moradito claro En plateado Y en rosita Así queda la piel Y la otra Que es la Solstice Es como De mil colores Porque parece lila Pero luego parece verde Pero luego parece marrón Muchos me preguntan Si es por Instagram Si se aparecía La Club De Mac No Estos son completamente distintos Me resulta como Una sombra Como un pigmento Prensado Transparente Casi Aquí está Y ahí la tenéis La voy a ir moviendo Para que veáis Las tonalidades Que tiene Que no siempre Se ve igual Se puede ver Desde marrón A verde A lila La que más he utilizado Es la segunda La Solstice La que muchas me preguntáis Que se parece a la Club De Mac Y lo que hago Es que le pongo Una prebase Debajo De otro color Y luego pongo esta Porque tiene miles De destellos Bueno Tenéis que ir a probar Las Urban Decay Porque os me voy a enamorar De la marca Makeup Geek Que lo pedí a Estados Unidos Y me compré Esta paletita de sombras La paleta también Para ponerla Y un pigmento Bueno La paletita no tiene nada Es una paleta de estas Cimentadas chiquititas En color rosa Y aquí están todas las sombras También os he puesto Una foto más de cerca En las redes sociales No voy a empezar A swatchearla Porque entonces Me dan las mil Que ya sabes Que los ojos de belleza Me enrollo demasiado Pero sí que quiero hacer Un vídeo especial De estas sombras Porque las estoy probando todas Por eso voy a tardar Un poquito más Y me iré subiendo Yo de inmediatamente Porque es que No me da la vida Para probar todas estas cosas Pero bueno Lo que he podido probar Es espectacular Me habían hablado muy bien De las zonas de Makeup Geek Y os tengo que decir Que es una pasada Además son muy baratas Como 5 dólares cada uno Luego El pigmento que me cogí Es el pigmento Utopía Que es este de aquí Que es un pigmento Bastante curioso Porque parece Gris Pero luego No sé Dado parece Plaqueado O dorado Un color muy extraño Os lo enseño aquí Para que veáis Como es Que es bastante curioso Y lo tenéis aquí A día de hoy Cuando grabo Este ojo de belleza Todavía no lo he utilizado Porque es que Todavía no he tenido ocasión Y como En estos días Que estoy grabando Es haciendo muy buen tiempo Como que no me apetece A lo mejor Ojos muy cargados Pero está pendiente De utilizar En Sephora me cogí Una de las últimas novedades Que tiene la marca Too Faced Que es este dúo De bronzer y coloreque Que se llama Soulmates Yo tengo el que se llama Rose and Rachel Ya sabéis que hay otro Que se llama Big y Carrie Es decir Rose and Rachel Como los de Friends Y Big y Carrie Como los de Sexo Nueva York Es así de bonito Es un formato corazón A mi me parece Una pasada Con un espejito Y luego viene el producto El producto es El bronzer Este es como El más oscuro El otro La otra parejita Es un bronzer Más clarito Y este colorete Que viene en rosa Y el otro El colorete es Como coral anaranjado Se supone que se puede utilizar O el separado O todo mezclado junto Pero si que me gustaría Dejar eso un poco más En profundidad A ver si merece la pena Porque junto me gusta Pero en separada Dos cosas Pisa y pisa Y eso que me parece Muy cuco Pero me esperaba otra cosa Y el precio Quiero recordar Que fueron alrededor De 32 euros Estoy en época De poner my liners Como veis Yo cada día Voy probando uno nuevo Y me he comprado Dos en Primor Que ya sabéis Que se me tiene Un 3x2 Un 4x3 Y me compré El de Rimmel Que se llama Scandalize Y uno de L'Oreal Que se llama Super Liner So Cotiu Este es el de Rimmel Puntita de Fieltro Muy finita Este es el de L'Oreal También Puntita de Fieltro Muy finita Os iba a hacer swatch De cada uno de ellos Pues que realmente No hay ninguna diferencia Simplemente que este El de L'Oreal Pinta yo creo que menos negro Se pinta un poquito más Negro Me están gustando El trazo Es muy fino Pero eso Que quiero ir un día Probando uno y otro Para luego ya Comentaros A ver que tal me van Y el precio Ya sabéis Que ronda más o menos Los 7-8 euros En MAC Me compré Dos cositas De la nueva colección De Viva Glam Rihanna Que son El pintalabios Y el gloss Que viene a juego Que cosa Que solo iba por el gloss Cuando iba a MAC Pero dije A ver que tal El pintalabios Y me gustó muchísimo Son rosa muy bonito El packaging es normal Simplemente con esa cintita En rojo oscuro Y es así El Viva Glam Rihanna Y aquí lo podéis ver El gloss Es lo que a mi Me parecía espectacular Es un gloss Que no me resta Nada pegajoso Porque son de los Lipglas Que bueno Pues que parece Que son más fáciles De llevar Para que os lo voy a enseñar De cerquita Espero que podáis ver Los destellitos Plateados Que tiene Y el swatch Que está aquí Ya que estamos Por los pintalabios Sigamos con los pintalabios Me he comprado Dos de Milani Solo que no sé Si os lo enseñé En otro vídeo Pero por si acaso Os lo enseño Es el 20 Uptown Maub Y el 16 Flirty Fucsia Sabéis que los pintalabios De Milani Suelen estar alrededor De los 6 euros Y a mi Me encantan Porque tiene una pigmentación Buenísima Y además huelen Como a No sé A sandía O a chicle Número 20 Uptown Nudes Y me encanta Como huele Me compré El 136 Flamingo Elegance Es este rosa Que es más clarito De aquí Lo quería para looks Naturales Es de esta colección Como la que hubo En tonos rojos De L'Oreal De chicas famosas Bueno pues De ese estilo Que no están En el stand fijo De L'Oreal Sino que están Como en el especial Aquí tenéis el labial Para que veáis Que rosa más bonito es Y aquí lo tenéis Y también compré Una de la nueva colección De Bourjois Que son los Gusevision Aqua Lac Que están concebidos Como si fueran Unos brillos Al agua Fáciles de llevar Y que no son pegajosos Es verdad que pegajosos No son Y si se siente el tacto Al agua Porque no sé Me lo aplico Y es muy fresquito Pigmentación Son un poco Tornos transparentes Pero ya veréis Como este se pigmenta El mío es el número 02 Rosé On the rocks Y lo tenéis aquí Me compré En L'Oreal Tres de sus Pintalabios Permanentes Que L'Oreal Me había Regalado Uno en rojo Y me compré Tres distintos También Tenéis un vídeo Solo especial De estos Que os dejaré También una cajita De información El primero El 701 Captivated But By Seriz Que es Este Que es Una especie De coral Bastante Bueno Bastante Contundente El segundo Es el 208 Lastigma V Que es un Es un ton Así mal vacuno De estellos Tornasolados Como en plata Y el último El 506 Red Infalible Que es Este de aquí Que es el clásico rojo Y aquí están en orden Según os lo he dicho El primer es el que os digo Que es un coral Más intenso Que como podéis ver Ya se está secando Porque es larga duración Y es fijo El que es así En tono Un poquito violeta Y el que es rojo Pero no os preocupéis Aquí no podéis ver Los swatches Porque tengo el vídeo especial Y por cierto El vídeo de la review De la nueva base de Kiko El pintalabios Que yo Que me lo habéis preguntado Muchos Es este El lila Bueno La última parte De este haul de belleza Son las cosas Que me compré En Mac Para el curso Que hice De Mac Techniques Pero si Me lo pongo A explicarlo Todo ahora El vídeo Nos vamos A los 30 minutos Entonces Muchos de vosotros Me hicisteis Que queréis Tener información Sobre el curso Que tal iba Que tal no iba Que me había comprado Entonces Aunque ya lo hice El año pasado Muchos seguramente Os lo perdisteis Pero me gustaría Volver a hacerlo Porque además Las siguientes Clases Los siguientes cursos Serán en junio Así que tengo tiempo Para hacerlo Pero bueno Os cuento Muy muy por encima Y os digo Que voy a hacer Vídeo especial De los productos Y contando experiencia Pero voy a hacer Un poquito Lo que me compré Me compré La máscara de pestañas La multi effect Las mineral eyes Que es esta de aquí También me compré Un perfilador de labios Precioso En tono nude Que se llama Boldly Bear Que es esta de aquí Si vais a mi Instagram Vais a tener Todas esas fotos Con los swatches Y eso Para que no digáis Joder Claudia Este vídeo Que poco te lo curras Que no Que en Instagram Está También me compré Este colorec El tenderling Que es de la gama Seartone Blush Que son unos colores Así como muy especiales Que es un tono Bastante nude Que a mi particularmente Me gusta Lo llevo hoy Aunque llevo iluminador Es un tono Ya sabéis Y ya sabéis En las redes sociales Ya haré un vídeo Especial para esto Porque es que si no Chicas Es que me alargo Me enrollo hablando Como las persianas Y de repente Veis que es un vídeo De 30 minutos Y decís Claudia Calla ya Así que por eso No os preocupéis Que estas compras de MAC Las vais a tener Seguro Seguro En un vídeo Junto con mi experiencia Bueno chicas Pues creo que no se me olvida Nada más Creo Estoy ahí recordando Diciendo Se me olvida algo Porque me parece Hasta poco Imaginaros Pero bueno Yo creo que si está todo Más o menos he dicho Los precios de todo Si algún precio se me ha olvidado Por favor Comentadmelo aquí abajito En comentarios Que yo responderé Ya sabéis que donde más estoy Es en las redes sociales Sobre todo en Instagram Yo os lo digo Porque si queréis algo Inmediato O preguntadme algo Es mejor que vayáis a Instagram Que me podéis buscar Poniendo Que lo pondré por aquí Arroba Clus Corner Así que así Me podéis encontrar Muy fácilmente Si os ha gustado el vídeo Si os gustan estos hauls de belleza Y que queréis que haga Muchísimas más Y que no pasen meses y meses Sin que haga uno Ponedle aquí abajo Un me gusta Una mica bien grandota Porque así me indicaréis Que os gusta este tipo de vídeos Y antes de ir por favor Del canal Por favor Que ya sé que lo estáis diciendo Vale ya lo cierro No, no No, por favor Un segundo Un segundo Estás ahí, ¿no? Vale Seguro, ¿no? No cierres, no cierres Vale Quieres que suscribirte al canal Porque a mí me das una alegría Y cada vez somos más Y así no te pierdes nada No te pierdes Ni maquillajes Ni ojos Ni reviews Ni vlogs Nada No te pierdes nada Lo que tienes que hacer es Dar al botón abajo Que te pone suscribirse Que no me digas que no fue Le das click Ya estás suscrito Y ya te llega todo Así que por favor Antes de irte Dale click Bueno chicas Pues nada más por hoy Espero de corazón Que os hayan gustado Todas estas compritas Si queréis alguna duda Como siempre Dejádmela aquí abajo Que os haré encantar Responderos Y nos vemos ya En el siguiente vídeo Un besito muy fuerte Adiós 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 Adiós